¿Qué es la cultura de la comunidad? ¿Qué es la cultura de la comunidad? Y por supuesto, haciendo equipo con la sociedad, porque esto es lo que vamos a hacer solo. Bien lo decía Mario, para poder desarrollar estas actividades es muy importante la labor que ustedes pueden hacer junto con nosotros. Esto no solamente es del gobierno local o del gobierno estatal, es que es un trabajo que tenemos que hacer de la mano con la sociedad para que pueda tener una efectividad que estamos buscando, que es tener una sociedad culta, rica, que viva tranquila y en paz. Gracias. 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 Gracias.